¡Bienvenidos a Key News con la Maxi, gente hermosa! ¡Comenzamos! Les platicamos, estamos muy bien, gracias a Dios. Y les platicamos que capturan a Kimberly Flores muy cerquita de uno de sus compañeros de famoso reality. Así es, luego de que la esposa de Edwin Luna, Kimberly Flores, hace unos días ingresara a un reality show donde están encerrados con varios artistas más, se le ha visto muy cariñosa con el actor Roberto Romano. Fíjate que el fin de semana circularon algunos videos donde al parecer entre ellos hay algo más que una simple amistad. Es que en uno de los videos que circulan podemos ver a Kimberly dándole un beso al actor y teniendo contacto cuerpo a cuerpo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pensará Edwin de esto? Pues, mientras que en otro de los videos podemos ver a Kim haciéndole trencitas mientras él está muy cómodo recargado en sus piernas. ¡Órale! Pues, ¿será que está pasando algo entre ellos o solamente se está convirtiendo en una buena amistad de amigos? Bueno, puede ser, pero yo me pregunto cómo Edwin permitió esto. O sea, que entrar acá... Un poquito de duda me da. Pues, hay que checarle bien.